Buenas noches queridos amigos de fútbolperj.g Donde nos damos lugar para hablar de la Liga Santander La Liga Santander que ha cumplido su 38ª jornada Y por eso se acaba el curso 2021-2022 Con unas notas donde el conjunto del Granada Que no lo esperábamos, desciende de categoría Era el que mejor lo tenía, solo tenía que ganar su encuentro Y esperar lo que hicieran los demás Pero empató su encuentro frente al Español Y pierde la categoría en un encuentro con mala suerte Ya que en el minuto 32 Luis Milla se retiraba lesionado En el minuto 72 Diego López detenía un penalti a Jorge Molina Y en el minuto 93 Carlos Baca enviaba un balón a la madera Por contra, el conjunto del Cádiz que partía en descenso Ganaba por 0 a 1 con gol de Chocolozano Al Deportivo a la vez Lamentar la lesión de Fali En el minuto 73 Y el Mallorca con goles de Ángel y Clement Grenier Ganaba Osasuna Por lo cual el Granada es equipo de la Liga Smartband En cuanto a Europa El Villarreal visitaba el Camp Nou Con muchas dudas Pero Ángel Pedraza y Mui Gómez Daban la victoria al conjunto del Villarreal La Real Sociedad que a pesar de su derrota Por 1-2 frente al Atlético Con gol de Guridi para la Real Sociedad El Atlético a Rodrigo de Paul y Ángel Correa La Real estará en Europa Ya que el Atlético caía en Sevilla Gol del Sevilla Rafa Mir En cuanto a lo que hace el resto de la jornada El Real Madrid pensando más bien en la final de Champions De la próxima en fin de semana Empataba a 0 con el Betis El Levante se despedía de la Liga Santander Con una oleada por 2-4 frente al Rayo Vallecano Los goles del Levante Melero por partida doble Ruller y Coque Los goles del Rayo Vallecano Álvaro García Y Sergio Guardiola de penalti Valencia 2 Celta 0 Masi Gómez Y Néstor Araujo en propia puerta Se tuvo que retirar Ya que habéis lesionado y por parte del Celta Augusto Solari En el día de hoy El Che 3 Lucas Olaza Y Quique Pérez por partida doble Getafe 1 En el Sonar Tras estos resultados La clasificación ha quedado de la siguiente manera El Real Madrid suma 86 puntos El FC Barcelona tiene 73 El Atlético 71 El Sevilla 70 Los 4 estarán en Champions La Europa League Real Betis 65 Real Sociedad 62 El Villarreal Irá a la Conference League Con 59 puntos Y fuera de Europa El Atlético 55 El Valencia es noveno Con 48 Osasuna 47 Celta 46 Rayo Vallecano Rayo Vallecano Duodécimo Junto a Elche y Español Con 42 Getafe Tiene 39 Los mismos que el Mallorca Y el Cádiz Y como hemos comentado Granada con 38 Y Levante con 35 Y a la vez con 31 Descienden Tras esta jornada Los goleadores Han sido Los goleadores Como les decíamos Han sido Karim Benzema Del Real Madrid Con 27 tantos Raúl de Tomás Vinicius Y Iago Aspas Con 17 Juanmi Y Enel Sonal Con 16 14 Para José Luz Del Deportivo Alavés Y 13 Para Morales Del Levante En cuanto al mejor portero Ha sido Bono del Sevilla Con un 0.77 De media Y seguido De Tibú Corte Con 0.81 Y Gerard Rulli Con 0.88 Así que Queridos amigos Esto ha sido todo De la Liga Santander Y os esperamos En la próxima edición Desde Fútbol Por J.G Para seguir Comentando Una nueva temporada Ahora llegan Los rumores De Fichamos a este Fichamos al otro No os volváis locos Paciencia Disfrutar del verano Y nos vemos prontito Que en agosto Ya tenemos lío Porque el año que viene Hay mundial Hasta entonces Hasta luego Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.